Tenemos en este momento información en desarrollo y es en Colombia. Volvemos a hablar de la tragedia del avión de Chapecoense, donde todo el plantel, lamentablemente, casi todos, solamente 5 o 6 sobrevivientes se salvan, el resto pierde la vida. Fue reportado como un desaparecido en la zona de Antioquía, cerca de Medellín, en Colombia. Es así como la prensa extranjera informó sobre la tragedia que ha teñido de luto, no solo a Brasil, sino a todo el planeta. Una noticia que traspasó fronteras y mantuvo en constante alerta a periodistas que dieron reporte de la catástrofe en todo momento. España. La final de la Copa Sudamericana de Fútbol ya no se jugará. Un accidente de avión ha acabado para la vida de casi todos los jugadores de uno de los equipos finalistas. Colombia. Eso fue lo que ocurrió. Pasadas las 10 de la noche, la aeronave es declarada como desaparecida. Brasil. Es la mayor tragedia del fútbol mundial y un golpe durísimo para los moradores de Chapeco. El país más grande de Sudamérica está sumido en preocupación y dolor. Convención General aquí en Brasil, donde parece no creerse todavía la catástrofe del Chapecoense. Tres compañeros de la equipe de TV Globo también fueron víctimas de esta tragedia que sucedió en Colombia. Y desde Colombia ya empezaban a llegar las primeras informaciones que fueron actualizadas minuto a minuto. La aeronáutica civil colombiana ya ha dicho que el avión no tenía suficiente combustible, lo que parece bastante lógico porque cuando impactó contra el cerro el aparato no explotó. Hemos recibido información por parte de los organismos de socorro que se han dificultado las labores de búsqueda y rescate de los cuerpos. Estamos en el hospital San Juan de Dios, que es el hospital más próximo del local del accidente. Para acá fueron trazidos los primeros feridos encontrados con vida, los jugadores en situación más grave. Ahora, el director de gestión y riesgos de desastres, Carlos Iván Márquez, informó que las labores de búsqueda ya culminaron. Increíble. Bueno, hace solo 18 días esa misma aeronave había trasladado a la selección de Argentina para su compromiso con Messi, en la misma aeronave, para jugar frente a la selección de Brasil, ¿no? Las vueltas que da la vida. Y es increíble cómo vemos las imágenes de cómo ha quedado el avión. Es increíble que hayan sobrevivientes. Sin embargo, hay seis. ¡Gracias! ¡Gracias!